Vamos a alimentar nuestra fe con nuestra querida Ale Carvajal. Ale, qué gusto verte. Igualmente, Uriel, un placer estar con ustedes. Y te cuento que hace 17 años la tecnología, este aparatito ya nos estaba atrapando, ¿estás de acuerdo? Y fue Carlo Acutis, un joven adolescente de aquel tiempo, quien decidió difundir la fe por medio de las redes sociales, de los avances. Entonces, ahora es el primer santo milenial y parte de sus restos se encuentran en México. Y te cuento que esta imagen, de hecho, hoy día, los chicos que lo siguen siempre la traen en su celular. ¿Ah, y en serio? Así es, y es todo un fenómeno. Quiero que veas y conozcas más de él en Historias de Fe. Vamos a ver. Esto que vio ocurrió el 13 de mayo de 2023. Y a partir de ahí, aquí en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, han desfilado un sinfín de testimonios de fe. Esta es la reliquia de Carlo Acutis, el primer santo milenial, el joven que utilizó las redes para difundir la fe. Aquí dentro se guardan cabellos del Beato, que está moviendo los corazones de los jóvenes. Yo a partir de que conozco la vida de Acutis, me empiezo a percatar que de la nada empiezan a llegar algunos jóvenes. Atrae a todos, pero más a los jóvenes. Que tanto trabajo nos cuesta a nosotros atraerlos. Es un imán para los jóvenes. Ya los días sábados, que parecía aquí de veras monasterio, un grupo de jóvenes que vienen con papás. Son casi 80 jóvenes. Tener tantos jóvenes de edad de preparatoria y universidad juntos orando y cantando a Jesús a Eucaristía, creo que es algo que verdaderamente él también mueve y inspira. Adrián está totalmente inspirado por el Beato Carlo. Mi primer pensamiento es, ¿qué puedo hacer en mi cotidianidad para tener un testimonio como el de Carlo? Creo que me da paz saber justamente que el testimonio de Carlo está muy cerca de nosotros. Quizá puedo alcanzar en algún momento la meta que él tuvo. Angie se encomienda todos los días al Beato Carlo Acutis. Le pido mucho a Carlo Acutis la conversión de mi hijo. Y yo sé, o sea, por fe, que Carlo Acutis me va a hacer el milagro de convertir a mi hijo. A la religión, que me haga el milagro también de que mi hijo esté más cercano al Señor, que se relacione con mejores personas y que sobre todo sea una persona de bien. Es una cuestión de mucha fe. Sería muy importante también para mí poderlo experimentar en vida y que mi hijo también tuviera esa conversión. Sé que así va a ser. Actualmente y después de que llegó la reliquia a esta parroquia ya son más de 100 jóvenes en un grupo especial. Y cabe señalar que la reliquia se pretende sea peregrina. En estos meses ya ha acudido a varias comunidades de jóvenes y a los lugares en donde se le requiere. Yo soy Alejandra Carvajal. Al extremo. Gracias. Gracias.